Aguas Patagonia y el Servicio Forestal de Alex Carrillo fueron reconocidos por la Mutual de Seguridad luego de haber aprobado una serie de normas referidas a Programa de Seguridad y Salud, Ocupaciones, Empresa Corporativa. El reconocimiento fue entregado en una breve ceremonia encabezada por la gerente regional de la Mutual de Seguridad y de Garcón y su obtención está referida al cumplimiento de diversas exigencias que fueron parte de esta experiencia. La Ejecutiva de la Mutual de Seguridad destacó este logro alcanzado por ambas empresas regionales ya que demuestran que la seguridad es una variable permanente en sus procesos internos. Ha querido premiarlos con respecto a la evaluación que se les ha hecho. Cada uno de ustedes ha tenido una muy buena evaluación y por eso hoy día nos juntamos para poder comentarlos, felicitarlos y además entregarles su diploma en que los acredita en cuanto a su calificación. Nuestras dos empresas premiadas acá en la región son Aguas Patagonia y Alex Carrillo, empresas que han sacado una evaluación muy alta en su programa de PEC, gestión. Por lo tanto, en este momento vamos a entregar los respectivos certificados y aplaudirlos por su trabajo. En realidad han sacado una evaluación muy alta. Ambas empresas, a través de sus propios comités paritarios, determinaron someterse voluntariamente a este proceso de control, logrando cumplir de manera adecuada los requisitos impuestos por la Mutual. Desde ahora se transforman en empresas modelo para demostrar la efectividad de los programas continuos y de seguimiento, cuyo principal objetivo es reducir al máximo la accidentabilidad laboral.